¡Hola! En este vídeo vamos a aprender a sumar y restar datos de tiempo. Tenemos un problema que nos indica que a las 18.35, que si recordáis son las 7 menos 25, empiezo a leer un libro y estoy leyendo durante 45 minutos. Empiezo a las 18.35, que son las 7 menos 25, y tardo 45 minutos en terminar de leer ese capítulo o esos capítulos. Y el problema me dice que a qué hora voy a terminar de leer. Bueno, si empiezo a leer a una hora y termino en otra hora diferente porque he ocupado varios minutos en hacer esa lectura, voy a terminar más tarde, ¿verdad? Ha pasado más tiempo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es sumar estas cantidades. ¿Cómo se suman unidades de tiempo? Pues fijaros, muy sencillo. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que las horas se suman con las horas, los minutos se suman con los minutos y los segundos se suman con los segundos, en bloques independientes. Aquí tenemos 18 horas y 35 minutos. Recordad que cuando expresábamos una hora en digital, estos dos puntos nos indicaban que a la izquierda lo que había era horas y a la derecha minutos. Por lo tanto, son 18 horas, 35 minutos y por aquí 45 minutos. Pues vamos a hacer la operación. 18 horas por un lado, 35 minutos por otro, y 45 minutos que lo pongo justo debajo de los minutos para sumar minutos con minutos. Esto es una suma y sumamos. 5 y 5, 10. Me llevo una. 4 y 3, 7. Y una que me llevo, 8. Y las horas van a seguir siendo 18. Y estos 80 son minutos. ¿Es esta la solución? ¿Es este el fin del problema? ¿He terminado de leer a las 18 horas y 80 minutos? No, más que nada porque esta hora no existe. Las 18.80 no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en el bloque de los minutos o en el bloque de los segundos, que aquí no hay bloque de los segundos, pero podría haberlo, hay una cantidad superior a 60? Pues que tenemos que restar 60 unidades a esa cantidad. Cada vez que restemos 60 unidades a esa cantidad, a la que está a la izquierda, le sumamos 1. Fijaros, vamos a verlo paso a paso. Sabemos que 60 minutos, aquí tenemos 80 minutos, sabemos que 60 minutos es una hora, ¿verdad? Por lo tanto, voy a restar 80 menos 60 y el resultado va a ser 20. Entonces, este 20, ¿qué hago con este 20? Bueno, pues estos van a ser los minutos. Minutos. Y ahora, a estos minutos, que he restado 60 que se corresponden con una hora, ¿qué pasa con esa hora? ¿Dónde va esa hora? Pues esa hora, la tengo que sumar al bloque de las horas, que ya no van a ser 18, ahora van a ser 19. Si resto 60 minutos, que es una hora, esa hora no puede desaparecer, esa hora tiene que estar en algún lado. ¿Dónde va a estar esa hora? Pues en el bloque de las horas y se lo tengo que sumar. Se lo quito de los minutos, esos 60 minutos ahora, se los añado a las horas. Y ahora ya sí que tenemos el resultado final. He terminado de leer a las 19 horas y 20 minutos, o lo que es lo mismo, a las 7 y 20 de la tarde. En este otro problema, se os indica que os habéis metido en la cocina a hacer unas galletas y habéis terminado a las 20.45, o lo que es lo mismo, a las 9 menos cuarto. A las 9 menos cuarto de la noche habéis terminado de cocinar. Habéis estado cocinando esas galletas durante una hora y 15 minutos. Ese es el tiempo que habéis tardado en hacer esas galletas. Y el problema os dice a qué hora empezasteis a cocinar si habéis terminado a las 20.45, a las 9 menos cuarto y habéis tardado una hora y 15 minutos. ¿Cuándo habéis empezado? Hemos empezado antes de las 20.45, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es restarle a esa hora el tiempo que hemos tardado. Una hora y 15 minutos. Pues vamos a hacerlo siguiendo las reglas que hemos visto antes con la suma. Las horas en su bloque, los minutos en su bloque, y en este caso no tenemos segundos, por lo que no los indicamos. Si los tuviésemos, irían en otro bloque independiente. 20 horas y 45 minutos. Minutos lo podemos poner así con la previatura o ya sabéis, con la rayita arriba del último número que se corresponda con las unidades. Bueno, por un lado, 20 horas y 45 minutos. Y por otro lado, una hora y 15 minutos. Y hacemos la resta. Vamos por bloques. De 5 a 5, 0. De 1 a 4, 3. Y ahora vamos con el bloque de las horas. De 1 a 0, a 10, en este caso, 9. Me llevo una. De 1, aquí hay un 0, pero me llevo una. 1 a 2, 1. Estos son horas. Estos son minutos. ¿A qué hora he empezado a cocinar esas galletas? A las 19 horas y 30 minutos. Es decir, a las 7 y media de la tarde. En esta otra situación, se os dice que un autobús sale de una estación de Madrid a las 10, 15. Es decir, a las 10 y cuarto sale de Madrid. Y llega a su destino, que es Cuenca, a las 12, 30. Es decir, a las 12 y media. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer ese trayecto desde que salió de Madrid hasta que llegó a Cuenca? Lo que debemos hacer es restar. Restamos las 12 horas y 30 minutos, que es la hora en la que llega a Cuenca. Le restamos las 10 horas y 15 minutos, que es la hora en la que sale de Madrid. De 5 a 10 van 5, nos llevamos 1, 1 y 1 que nos llevamos 2. Al 3, 1. Y ahora vamos con las horas. Del 0 al 2, 2. Y del 1 al 1, 0. Horas, minutos. Ese autobús ha tardado en llegar desde Madrid a Cuenca 2 horas y 15 minutos. ¿Qué hubiese pasado si ese autobús, en vez de llegar a las 12 y media, como hemos visto antes, llega a las 12 y 5 a Cuenca? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las operaciones son las mismas. El autobús sigue saliendo a las 10 y cuarto de Madrid, pero llega a Cuenca algo antes. Había menos tráfico y llega antes. Hacemos las mismas operaciones. 12 horas por un lado y 5 minutos por otro, que es la hora en la que llega a Cuenca. Y ahora 10 horas por un lado y 15 minutos por otro. Y restamos, como hemos hecho antes. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Fijaos, yo a 5 minutos no le puedo quitar 15 minutos. A 15 minutos sí le puedo quitar 5, pero a 5 no le puedo quitar 15. Entonces, ¿qué hago? Si recordáis, cada hora estaba compuesta de 60 minutos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser hacer que de estas 12 horas vamos a coger una hora, es decir, 60 minutos. Esto ya no van a ser 12 horas, van a ser 11 horas y los 60 minutos de esa hora los vamos a pasar aquí. Entonces, ya no vamos a hablar de 5 minutos, vamos a hablar de 60 más 5, 60 y 5. Y ahora ya sí que podemos operar. Hemos quitado una hora aquí, que nos sobraba, y hemos sumado esos 60 minutos. No podemos sumar uno, porque si lo pasamos los minutos, tenemos que tener en cuenta que las horas son 60 minutos. Por lo tanto, lo que pasamos aquí son 60 minutos. Lo hemos sumado a los 5 que había, 65 y ahora ya sí que podemos hacer la operación. De 5 a 5, 0. De 1 a 6, 5. Vamos ahora con el bloque de las horas. De 0 a 1, 1. Y de 1 a 1, 0. Por lo tanto, ese autobús ha tardado en llegar a Cuenca una hora, singular, y 50 minutos. Cuando os encontréis con una resta que no podéis hacer y que sea de este tipo, recordad que una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. Y esas cantidades las podéis combinar hasta tener una operación con la que poder operar. dará una hora. ¡Suscríbete al canal!